¡Aplausos! y tratar de representarla de la mejor manera posible tanto aquí como afuera y la parte de AFAMAC hemos estado siempre desde sus inicios para mí ha sido realmente un gusto y un honor poder participar y sobre todo que la fábrica me permitiera y me hubiese mandado a mí a representarla ¡Muchas gracias!